¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Cesa Music en la casa, perro, una vez más que estamos dándole su corte. ¡Hermano! ¡Oh, hermano! Ya. Vamos a partir agradeciendo, como siempre, todos los likes, todos los suscriptores, todos los comentarios, hermano. Aunque sea poquito, pero algo va saliendo. No olviden suscribirse al canal, hermano, Cesa Music. Ahí en Instagram igual, hermano, me puede seguir como Cesa Music desde su corte. Hoy día estamos nuevamente con el Alexander aquí, que le está dando el color ahí con las video-reacciones. Y lo estoy obligando, maldita sea, que esté conmigo aquí. Así que ahí, ¡pá! ¡Bacán! Vamos a ir a ver un videíto, hermano. Esto se llama Arrebata de Mati15, hermano. Que nos mandó el temita por Instagram. Y me lo mandó hace rato, bueno, no había tenido tiempo para hacerlo. Sí, me lo mandó hace rato, el loquito, güey. Así que eso, hermano. Vamos a ir a ver de qué se trata. ¿Qué te ha parecido la reacción, Alexandra? A ver. Sí, bueno. ¿Ya? ¿Le meten o no le meten los güeyes? ¿Le dan su corte? Sí. ¿Poquito? ¿Mucho? Es que no soy mucho de reggaetón, pero... ¡Oh, la verdad! Te voy a dar no escuchar reggaetón, puh, güey. ¡Ya! ¡Pero no importa! Igual lo vamos a obligar aquí a que vean los videos, maldita sea. Y eso, nos vamos a ir a ver esto, hermano, que se llama Arrebata. Se arrebata. Y es del brother Mati15, hermano. Ahí que le va a dar todo su corte ideal. ¡Ya! Llega con el como de amiga tan activa, siempre con la mente positiva, con el tucio y mar y la gatita se motiva, la llenan de mensajes pero ella lo archiva, que ya aprendieron la cesta, con los míos andamos siempre fui belleta. Juro cuico que se creen, agleta, le tiran al temen y no saben que la cama es una fiera. Todos la comparan, pero nadie sabe los niveles que le llegan. Mira, ¿vos te acordáis de esa champaña? Espérate, a ver, es que los cabros nos parece que no lo ven aquí, mira. Voy a correr esta pastilla para acá, hermano. Mira, a mí me pasó una talla para un año nuevo. Todos andaban vendiendo esa champaña, hermano. Y ese día, como la costumbre que tienen todas y siempre, van a los años nuevos y toda la guaya y baten la champaña toda la guaya. Hermano, estas champañas que vienen así como con brillito, no tienen gas por mano y no salen así reventadas como todas las champañas, hueón. Y compramos como 3 de esa vez, me acuerdo, hueón. Y ninguna reventó, hueón. Estaba esperando que la guaya saliera así a chorro, así. Y ninguna reventó, hueón. Era como un... Era como un yogur, la guaya. Ni un brillo, la champaña y la guaya la perdía es más cara, hueón. Eso, gracias. Ya sigamos viendo el video. ¡Dale tu muerte, perro! La ambillosa, ya le teme todo hacerle rebaja. Ya, que la disco está encendida. Oye, las más cadenas. Oye, estos locos sacan las más cadenas, hueón. Yo no creo que anda con reloj, hueón. Vos no tenés ni reloj, hueón. No, no vamos a... Si, estos locos sacan las más cadenas, hueón. Ya, que la disco está encendida. Ah, mira, y con aro Jordan. Esos aros serán originales, hueón. O serán chafa ahí de... De May. Del barrio May. El coro está bueno, sí. En la cama es una fiera. Todos la comparan. Pero nadie sabe los niveles que le llegan. Y cómo mueve la cadera. Y esa retiza. No quieren que la grabe cuando el coto ya lo mueve. Es toda una modalidad y solo tiene 19. Se le ponen felitas de soltera. Ella prefiere. En la nota está la baby. Todo el cuerpo ella mueve. Quiere Tussi. Pila y Mari. Voy por ella y la montones por la... ¿Sabéis qué sentí que le faltó a este video? Que el loco bailara un ratito con la mina. Eso le faltó al video. Que el loco bailara un ratito con la mina. Porque como que... Como que canta ahí arriba del auto nomás. Pero... Muy repetitivo. Es como muy repetitivo. Así como la toma que... Que le falta que cante, no sé, afuera con la mina parado. Eso siento que le faltó. Lo que sí, las voces del loco están súper bien editadas. Están bien editadas porque el loco... Aparte que el tono de voz que tiene el loco no es malo. Y con la edición igual le guió bastante. Su viaje es Codimari. Me arrebato en el full party. Invito a toda la ganga en su viaje, Codimari. En la cama es una fiera. Todos la comparan. Pero nadie sabe los niveles que le llegan. Cómo mueve la cadera. En la cama es una fiera. Todos la comparan. Pero nadie sabe los niveles que le llegan. Cómo mueve la cadera. Ay, 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 Matiquín. Oye, dimos la vuelta. Llamo con un perreo. Esa, Matiquín, dale tu corte, perro. En los controles. En los ciegas, en la umami. ¿Viste? Eso, ahí está la mina en el auto. Pero como que le faltó un bailecito o algo. Como que parece el loco parado nomás. Y la mina como que no se ve. En los ciegas, en la umami. Oye, en Rial King. Como siempre pasa. Esa. Bueno, hermano. ¿Cómo le puso? ¿Le dio su corte o no le dio su corte? Sí, no fue tan repetitivo en la canción como el otro que ha escuchado. Ah, ya, como el anterior. Sí, no fue tan repetitivo. Pero yo hubiera puesto a la mina a bailar ahí. Porque como que la mina se quedó sentada en el auto y no se quiso mover más. Estaba de relleno ahí. Sí, como que era para el relleno nomás, ¿o no? Pero eso hubiera tan vacío. Sí. Aparte que igual yo le hubiera puesto unos tres, cuatro locos más. Como para que lo acompañaran. Porque como que cantó solo. Y eso, hermano. Eso fue Arrebata. Se arrebata de Matiquín, hermano. Dele su corte. Compártanle el video. Compártanle toda la reacción, hermano. Y nos vamos. Nos vamos. Matita sea. Nos vamos. Será para la próxima. Ahí. Dele su corte. Suscríbase al canal, hermano. Aquí abajo. Pa, 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 pa. César Music. Active la campanita, hermano. Compártanle los videos. Y nos estamos viendo en una próxima. En una próxima video reacción. Así que eso, hermano. Dele su corte. Te lo dijo César Music en la casa, hermano. Aquí con el Alexander. Pa, nos vemos para la próxima, perro. ¡Chau! ¡Wua!